Música Dentro de los próximos 15 días, la Policía Nacional publicará los 10 más buscados del municipio de Tuluá. Así lo dio a conocer el comandante encargado de la estación de policía local, Mayor Héctor Toro. Bueno, la operación del volante va muy bien. Yo pensaría que en los próximos 15 días vamos a tener el volante de los 10 más buscados de Tuluá. Hay un protocolo que hay que cumplir para no ir a cometer, digamos, alguna falla en el tema de la elaboración. Es un tema también muy delicado en el tema jurídicamente hablando. Entonces queremos blindar a la institución en ese tema. Pero claro que sí, estamos próximos. Es una promesa del comandante de estación realizarlo. La Policía Nacional se compromete a seguir reuniendo la información pertinente para informar a la comunidad sobre los mayores delincuentes que han afectado la seguridad del municipio.